Hubo que aprender a llevar Has perdido, fascista Con esa rodilla que te va a quedar ni siquiera te van a dejar volver en activo en el ejército Te van a quitar los galones Te van a mandar a la mierda con deshonor Pero tú eso ya lo sabías, ¿no? Por eso has venido solo Bien Puedes elegir Si te conformas con un entierro con todos los honores Un entierro de un héroe Puedes matarte con mi pistola Tiene una bala Ellos no se van a dar cuenta Y así permitirás a tus hijos, si los tienes O a tu padre, o a tu puta madre, o a quien sea Seguir saliendo a la calle con la cabeza bien alta ¿Lo has comprendido? Si tu dios es como decís Nos veremos en el infierno ¿Qué has hecho con tu pistola? ¿Y qué te importa ahora eso? ¿Puede alcanzarla y dispararnos desde la ventana? Camilo, aunque se arrastra con la rodilla que tiene, no se mantendría en pie ni un segundo No se puede devolver mal por mal Eso nos iguala Qué estupidez Vámonos, vámonos de aquí de una maldita vez Quieto, espera unos segundos Si no tendré que volver a entrar Le has dado esa salida a un rosa, ¿no? Y es más de lo que se merece Como es mi pistola, aparecerá los informes como un héroe Mucho más de lo que se merece Mira, tú haz lo que quieras, pero yo me marcho Quieto Ya tenemos a otro héroe de la lucha contra los rojos Vámonos, aquí ya no hacemos nada Mira, 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 mira